Muy buen día, la producción del café caerá este año un 15% a raíz de la arroya que ha afectado al 70% de la producción, pero se cree que el impacto más fuerte sea en el 2014 cuando caiga el 40%. La Asociación Nacional del Café pidió al Presidente de la República que declare de urgencia nacional el problema de la arroya en el café y que toda Centroamérica sea fumigada para evitar que se siga propagando, ya que se estima que solo este año se perderán más de 100.000 empleos en especial en el interior de la República. Actualmente el café representa el 3% del PIB, pero de obtener 900 millones de dólares de divisas en el 2012 este año, se cree recibiremos 600 millones de dólares. Según Anacafé, la solución es activar el fideicomiso del café, pero esto solo se puede hacer a través del Congreso de la República.